¿Se vinieron o no vinieron? ¿Dónde está Agua Azul? Señoras y señores, aquí está uno de los grandes representantes de esta tierra arrocera un hombre que ha traslado los caminos de los diferentes festivales y parrandollaneros dejando en alto el nombre de esta hermosa ciudad de Agua Azul yo quiero que ustedes lo reciban con el poncho y el sombrero arriba al hombre del sargento Magneta, al de la sabana me quiera aquí está el consentido Leandro Dimas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal~! ¡Suscríbete al canal...! ¡Suscríbete al canal! Presénteme esa muchacha ¡Suscríbete al canal! Camarón Silencio en las alpargatas Y coma sombrito llanero Me invitaron para una fiesta un sábado en la mañana Para que existiera en la noche a casa de mi cuñada No sabía que celebraban una fiesta improvisada Podría ser un aguacero que ni siquiera es cantada Que ni siquiera es cantada La vaina está tan jodida que estoy en la caraclana Tengo tres pantaloncitos, un par de portas gastadas Una camisita negra, una camisa morada Y a la hora de la fiesta tenía mi ropa mojada Tenía mi ropa mojada Mamá me lavo la negra, mamá la bola morada Hizo única dos camisas en las bolas tanguitadas Mamá me lavo la negra, mamá la bola morada Hizo única dos camisas en las bolas tanguitadas Mamá me lavo la negra, mamá la bola dorada Y yo solito en mi casa estaba quemada el día Múasis es la acción con una calificación en la ciudad Cabana je deputy en Pueblo Anjo a Panagán Por favor Mi doctor Nelson Camacho Vaya mi saludo cordialísimo Dios te bendiga Gracias por impulsar el favor ¿Dónde están los aguazuleños, carajo? Conseguí con un amigo Una repita prestada Y me aparecí en la fiesta Todo el gusto me miraba Cuando había una nevión Me sacó hasta de la sala Me dio viajes aquí con la franela arrugada Con la franela arrugada Ese pantalón tan ancho Esa cabulla amarrada Esas botas descocidas Yo sí me siento penada Y me tocó que decirle la verdad que me ocultaba La verdad que me ocultaba Mamá me la bola negra Mamá la bola balada Mis únicos dos camisos De la cuerda está quitada Mamá me la bola negra Mamá la bola morada Mis únicos dos camisos En la cuerda está quitada Mamá me la bola negra Mamá la bola morada Mis únicos dos camisos En mi cuerpo está quitada Mamá me la bola negra Mamá la bola morada Y yo solito en mi cosa estaba Que me bailaba Mamá la bola Que iba el jaropo ¿Dónde está Casanare? ¿Dónde está Casanare? ¡Oh maestro! ¡Bienvenido! 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 Gracias al encante Fernando Camacho A toda la organización A la administración ¡Bienvenido! A mi gobernador del Casanare De que tú fueras la última coquetona Para andar detrás de mí jalándote tanta bola Estás pensando que bonita eres tú sola Y si se volvió a pelar, mujeres es lo que sobra Pensaste que iba a morir, borracho entre largas bolas Despechado con tu amor y loco de pirinola Pero ya se dieron cuenta, se le volvió la perola Sirva trago con dinero que un hombre macho no llora A lo largo del camino la barba se le acomoda Cuando una puerta se cierva inventa que se abre el sol Hay mujeres con ir la última coquetona Y la gente de Tauramena ¿Dónde está la gente de Tauramena? De Maní De Yopal De Agua Azul Como esta buena ya es bella tu sexo Piensa que en todos los hombres por ella van a morir Por ir a la otra, pero no es de gente aquí Pude ser feliz contigo, pero ahora soy más feliz No me vuelvas a llamar Escuche mujeres No me vuelvas a escribir Te voy a borrar del Facebook, del teléfono y del Instagram Porque de la mente mía ya te desaparecí Escuche mujeres Y eso que las quiero tanto A todos nos llega un día Y este creo que es para ti Si quieres volverme a ver Conserva bien mi perfil Porque otro hombre como yo Me acudo el va a conseguir ¡Que viva el Jaropo! ¿Dónde están los criollitos? ¡Cómo me alegra mi Agua Azul! Estar en esta bonita parranda Gracias Mayerly Gracias Mayerly por esta bonita parranda ¡Ah maestro! ¡Arpa viejito! Mi doctor Marco Tulio Nos quiere mirar bailando ¡Vino, vino! Mi compadre Giovanni Suárez Mi saludo en el compuesto ¡Uh! ¡Vame en vaga bailadores! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Uh! 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 Le robaron la canales José de Marcelina que les pedo Valentín de los Córdobas y Dimas que estas fueron las palabras de un señor no de familia me llevaron mi carro casi dentro de las pupilas hay que ver que los ladrones son personas bien tranquilas son personas bien tranquilas así mismo se robó la ropa de Doña Lucila cuando el que le preguntaba por actuar en la cocina ofreciendo una promesa tengo fe que la consiga cuando supo la noticia la señora Marcelina le escribió a Pedro Manuel a Mercedes y Josefina y para los otros muchachos que son una chamoquina para que se pongan en órbita al ver el cuadro de su pina se manda a sacar la fuerza o alguna otra patomina para que hubiese bandido y le caiga más encima al no ver a yo cualquiera ahí está en una piscina como cayó mi canoa que van a estas relicinas yo trabajé diariamente como nadie se imagina para que tenga ahora ese perro en que coger sus guabinas lo único que lamento que el invierno se aproxima pero a fuerzas de maldiciones debo 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 en la ruina quien me robó mi canoa es un ladrón sin patilla este no dejó ni rastro ni siquiera es carretilla la canoa estaba en lo seco cerca de una lagunilla y de ahí se la llevaron de carito y espinilla la llevaron por lo seco yo creo que lo son de amigos porque es la única forma cuando cae y no hay estrellos porque una pico el oro no me falta en el bolsillo si llego a saber quién es me voy a mostrar que no aparece la canoa chico a mi alcalde del bioteo doctor Zanemí allá me saludo hola ¿dónde está mi alcalde Fernando Camacho? seguimos y mañana nos vemos en el Caracaro allá en los Caracaro muchachimos la parranda con todos los artistas llaneros en los Caracaro mañana con Reynaldo de ahí para adelante Mientras no sepa que me está agarrando lo maldijo y el bien que le deseo que lo mate un explosivo no se volvía la canoa y se lo toman los Caribes porque lo agarró penas de mente metros para arriba te viste metros para arriba o le pegue un templador si golpea en la barriga o que le caiga en la vista un poco de castellilla y se acaba equivocado cuatro vasos de cenina aunque lo muerdo en la Guayman que no encuentre medicina te viste ya con tu mamá con braquita y tu ferina o meten los de Namil para darle la guillotina o le caiga una centella y lo convierte en harina con su grito llanero bueno de verdad que muchísimas gracias doctor Fernando Camacho doctor Nelson Dios me lo bendiga pa'lante pa' allá mil donadores y saludo cordial casalare esta canción con mucho amor para que se le dediquen a todas las mujeres bonitas a todas sus patronas póngale cuidado de verdad esta canción esta canción que está sonando por ahí que está grabada en mi recién trabajo de historiador gráfico patrona siempre es patrona doctor Jairo Cristancho Pueden haber muchas hembras queriendo invadir tu zona tienen que volver a nacer pa' quitarte la corona usted es la que me trasnocha la que el pecho me esmorona la que me remueve el piso mi guayabita pintona la otra que me patea que me condena la licona y en la banda de mi pecho se ha titulado campeón usted es la que me consiente usted es la más querendona por eso voy a decirlo y la demás me perdona y aunque ya no esté presente patrona siempre es patrona que vivan las patronas las que manden en la casa que no se les olvide que mañana la parada es en los caracaros con todos estos artistas invitados que me tiene gobernado por ahí muchos lo pregonan quien nos cuida lo que tiene tiende a quedar en la lona que me tiene gobernado mi amor por ahí muchos lo pregonan quien nos cuida lo que tiene tiende a quedar en la lona escuché mujeres pueda que tenga un desliz pero uno siempre reacciona mujeres patrones usted es la dura la jefa usted nadie la destrona la potra que me patea que me colía y me arrincona y en la manga de mi pecho se ha titulado campeón mi amor mi amor y es que si no estoy contigo mi vida se desentona por eso voy a decirlo y la demás me perdonan que aunque ya no esté en el lato patrona siempre es patrona muchas gracias dios me los bendiga hasta otra oportunidad señoras y señores pegamos a Leandro Lima bien fuerte un aplauso ok Leandro muchas gracias el crédito de Guazureño